La Administración Municipal viene entregando las raciones para preparar en casa por parte del Programa de Alimentación Escolar PAE. Los padres de familia pasan por la institución educativa de sus hijos. Sí, pues hoy nos llegó el mensaje al grupo, al WhatsApp, donde el niño tenía hoy el derecho a venir a reclamar el kit. Pienso que es una buena medida porque, pues de todas maneras los niños siguen estudiando, así lo estén haciendo en casa. Entonces, pues, viene a hacer, pues, a valer el derecho del niño a llevarle el kit a la casa. Para Dumar Carvajal, padre de familia, el kit que se les está entregando está completo, como lo dice la minuta. Sí, 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 ahí viene lo que está estipulado, lo que debe ser el contratista y el gobierno, en este caso la alcaldía, estipularon, ¿no? Entonces, yo pienso que sí viene completo, que es lo que estará en el contrato, ¿no? Entonces, yo pienso que está bien. Según un padre de familia, este kit le alcanzaría para ocho días. Yo pensaría que para el niño, ¿no? Porque, pues, se piensa en el niño, yo pensaría que unos ocho días, pensaría en condiciones normales, ¿no? Donde se dijera que el niño comiera solo todos los días, ¿no? Pero, por supuesto, esto no come solo, ¿no? Pero en condiciones normales yo pensaría que unos ocho días, siete días. Por el momento se están entregando a las unidades educativas como la Normal María Inmaculada y el Simón Bolívar.